Hay reggae music en el aire, pelagatos Siempre va a ser así como debe ser, se acerca el que vibra parecido No es casualidad, tiene mucho sentido Como conectar con Somos Pelagatos y las noticias del Pelafotos Chucky Rank presenta mixtape número 1 El jamaiquino Scaramucci presenta su octavo álbum, Perfect Timing Arrancamos desde la India con Joel Casimir y una versión de Bob Marley Nos vamos para Nigeria y una combinación entre Angelique Kidjo y Jemi Alade Viajamos a Bolivia y nos encontramos con Matamba y su participación en Somos 900 Pelagatos De Bolivia a Jamaica sin escalas y te presentamos a Turbulence Volvemos a la Argentina y nos vamos hacia Mar del Plata para presentarte a Rondamon junto a Juanse Desde Mar del Plata, Paraguay y te presentamos a Caray Wasu, reggae en guaraní De allí nos vamos a Uruguay para una nueva combinación entre Martín Converso Fit Canarios Blues Band Y para cerrar el programa el mítico Alfa Blondie versionando a Led Zeppelin Así que vení, 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 si vos que estás mirando Sumate al sonido positivo de Pelagatos Suscribite a nuestro canal de YouTube La comunidad de reggae en habla hispana más grande del mundo Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Aquí en negroalvarez, arroba negroalvarez Y en Instagram En las noticias del reggae music Arroba pela fotos Hashtag el ojo del reggae Producción creativa de arrobafer.sarsa Y edición de Mighty Roots Hoy abrimos el programa con una perlita Te presentamos al pequeño gigante De Joel Casimir Interpretando a Who the Cup Fit A quien le quepa el gorro o la gorra Del gran Bob Marley En una producción de School of Art Desde la ciudad de Bhubaneswar En la India Sí, arrancamos desde la India Con reggae desde la India Who the Cup Fit El clásico de Bob Marley Habla de cómo las personas pueden ser injustas Poco confiables Y que a veces incluso tus amigos Pueden volverse en tu contra Así que los dejo con esta versión de Who the Cup Fit Por Joel Casimir Desde la India Aquí en Somos Pelagatos Men to men Is so unjust Children You don't know Who to trust Your worst enemy Could be your best friend Oh And your best friend Your worst enemy Some will eat Some will eat And drink with you And the adventure Should upon you Only your friend Know your secret So only he Could reveal To the Cup Fit Let them wear it Over Cup Fit Let them wear it So high from me cold Men no cold no fall I'm saying Call, call, call Clack, clack, clack Some will eat Some will eat you Pretend they love you now And behind they Try to eliminate you But would you bless No one curse No one curse Thank God We've passed The worst Hypocrites and parasites Will come south And take a bite And if your night's Whole time And if your night's Now A lot of people Would run away Cause who the Cup Fit Let them wear it Who the Cup Fit Let them wear it Let them wear it So high from me cold Men no cold no fall I'm saying Call, call, call I'm saying Clack Whoa Reggae music Disfrutamos de who the Cup Fit Por Joel Casimir Desde la India Interpretando, versionando Al gran Bob Marley Ahí detrás Disfrutamos del club Pelagato Fiesta de fin de año Ahora está el pájaro Misuraka cantando Lo pueden ver completo En nuestro canal de YouTube Acuérdense de comentar De suscribirse De prender la campanita Y si se pueden asociar Buenísimo Además Te cuento que este programa Se estrena todos los viernes A las 20 horas En nuestro canal de youtube.com Barra Pelagato Reggae Además Lo puedes ver Los mismos viernes A las 22 horas En Uruguay A través de UCL Y también en varios canales De Latinoamérica Los sábados A las 15 horas Lo pueden ver En Cancún Y en Mérida En México En Cipse TV Kun Y Cipse TV Mérida Y para cerrar El fin de semana Lo pueden enganchar En Somos AMBA Para todo capital Y Gran Buenos Aires A partir de las 21 30 horas En el canal Somos AMBA Y también En más de 30 repetidoras Alrededor del país O lo ves en On Demand O también lo podes escuchar En Spotify O en TuneIn O en un montón de lugares También lo transmitimos En simultáneo Por nuestra radio online Que pueden escucharla En Pelagatos.com.ar Ahora seguimos Con más música Y nos vamos A Nigeria NECA Es una cantante Multifacética De Neo Soul En inglés Estilísticamente diversas Y con inclinaciones políticas Que nos hacen recordar A Erika Badú Hoy Te compartimos Su canción Maya Donde combina Melodías rítmicas De guitarra Con su particularmente Contagiosa energía Godspell Y Reggae Así que Las dejo Y los dejo Con ella Con NECA Haciendo Maya Aquí En Somos Pelagatos Call Spirit To ver spirit To your Filt To la Soul Into your Hands O no Fall Into your Mind O no It's Ellusia It never Say When I Deg I knew This Kyan Before And No Say I Don't Come Your Presence Just Like These Before And All I De Ask Is For You To See And To Hear Me Lo Cause Recently Been On N Praying For God Oh Devine ¡Gracias! 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 Illusion, 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 Illusion My soul into your hands, oh Lord My mind into your mind, oh Lord Cause everything else is illusion My spirit, you do your feet, oh Lord My soul, oh Lord, do your hands, oh Lord My mind into your mind, oh Lord Innocently, sick it, oh Lord My spirit, you do your feet, oh Lord My soul, oh Lord, do your hands, oh Lord My mind into your mind, oh Lord Cause everything else is illusion My spirit, you do your feet, oh Lord My mind into your mind, oh Lord My spirit, you do your feet, oh Lord My mind into your mind, oh Lord Cause everything else is illusion Shilusha, shilusha I find out, oh Lord Ay, sonido positivo, pelagato. Discutamos de Maya en la voz de Nneka, la artista nigeriana, que es una genia total, buenísimo lo que hace y lo que te voy a pedir a vos que hagas no es tan genial, pero está bueno. Agarra tu celular, le sacás una foto a la pantalla, puede ser ahora o en el momento que más te guste del programa y nos etiquetas en las historias de Instagram, arroba pelagatosreggae y nos contás desde donde nos mirás. Podés comentar aquí abajo también o en el chat en vivo, por supuesto, podés comentar aquí abajo también qué canción querés ver, qué artista te gusta, quién querés que entrevistemos. Nos quedamos en África para presentante a la cantante ganadora del Grammy, Angelique Kidjow. presenta Dignity en una combinación con Jemi Aladi. La canción es un homenaje a los manifestantes del Endzar, un movimiento social contra la brutalidad policial en Nigeria. Te dejamos con este videazo de dos cantantes afro de países vecinos. Angelique Kidjow fit Jemi Aladi haciendo Dignity aquí en Somos Pelagatos. Solo protected en Salud. Dolanes ha ll promising turned允ificado por lo que coloque State Lake. En Pl parenting en Ave los nordicos. 딱 tenżej abominillas de darse un rapazador de las désact Люcaller. Adonante ya见 el animal. Eso en Elizabeth Paquete guay conto Porjo. Toda la aparición de las cantantes de uso del mundo. Dignity, can't save you or kill you Dignity, I wanna hold on to you Dignity, can't hurt you or heal you Dignity, I wanna hold on to you Were you there yesterday when the gunman shoot men down? No retreat, no surrender, he then pushed you no fall down Then he come and he go, we know the sleep, we dead for all Come in peace, nothing be said Respect is messy broker, it's messy broker Respect is messy broker, my yoga Respect is messy broker, it's messy broker Respect is messy broker So good, wear the dead disguise I don't die, I say, look your eyes Giant of Africa, when will I be better? You promised me tomorrow, but nobody sees tomorrow Liar, I don'tị US, I don't lie Liar, I don't lie Quieta, I swear Liar, 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 you ACC ¡Suscríbete al canal! 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 Reggae rock, los bailan entre amigas y el japon En cada barrio y en cada rincón Sinfonizando a mata, paisajón Transmitiendo frey, como dicen Reggae rock, los bailan entre amigas y el japon Reggae rock, en cada barrio y en cada rincón Sinfonizando a mata, paisajón Transmitiendo frecuencias de amor Reggae rock, reggae rock, reggae rock Ustedes, reggae rock Transmitiendo frecuencias de amor Transmitiendo frecuencias de amor Transmitiendo frecuencias de amor ¡Frecuencias de amor! ¡Frecuencias de amor! ¡VIVIAN ORIGINAL! ¡Yeah! Disfrutamos de frecuencias de amor Por Matamba Desde Bolivia para la Argentina Y ahora nos vamos a buscar a la Gaticueva del Pela ¡Fotos que tiene la posta del Instagram! ¡Así que ya saben! ¡Arroba Pelagatos Reggae! ¡Adelante Pela! ¡Hola Negros! ¡Hola Negros! ¿Cómo andas? ¡Adiós! 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 ¿Qué más tenemos para ustedes! ¡Qué más tenemos para ustedes! Y mirá esta locura de Goldust Farms ¡Hexagon Bonsai! Un Bonsai hexagonal hecho con la Santa Planta Y se lo van a fumar No se si hexagonalmente Pero se lo van a fumar seguro Acá vemos lo que nos muestra nuestra amiga Alika Que nos habla sobre el Hip Hop y los Orígenes Esto lo aprendí de Keiriswan, que es un rapero Que bueno, que él siempre habla Hablando del rap, por ejemplo Pero que lo podés aplicar a cualquier cosa Él siempre dice que el hip hop El inicio del hip hop Es como una idea Que está en la conciencia colectiva Entonces está ahí En el éter Entonces como que vos vas tomando de ahí Las ideas, entonces de ahí nace el hip hop Luego se materializa en la cultura Y acá tenemos La última Si los cafres están por España La están rompiendo Y un pequeño resumen de lo que fue Su fecha por Madrid Muy bueno lo de los cafres Siguen de gira por Europa Bueno gente, sin más Luego de haber hecho este hermoso repaso Por nuestro Instagram Que es Pelagatos Reggae Volvemos a estudios y seguimos con mucho más Reggae Music y somos Pelagatos Que bueno lo del Pela Que buena data como siempre en Instagram Y te tengo más data Martes 21 de noviembre Se presenta Alboroyce Y su Schengen Clan Si, el Pupa Albo con su banda completa Se presenta en el Luna Park el martes 21 de noviembre A partir de las 21 horas Ya sabes, ya te avisé Te lo repito todos los programas Alboroyce junto a su banda La Schengen Clan Completa en el Luna Park Martes 21 de noviembre Entradas por ticketportal.com.ar Y no digas que no te avisé Seguimos viajando Y ahora desde Jamaica Recibimos a Turbulence Ahora te vamos a presentar One Bobo Un Bobo Debo hablar de un Bobo Shanti No de un Bobo como pensamos nosotros Si querés conocer más sobre Turbulence Podés ver la película Rise Up Dirigida por un compatriota argentino Y lanzada en el 2007 por Luciano Blota La película documenta el ascenso de Turbulence Como artista de reggae Y explora indirectamente Una variedad de problemas socioculturales Relacionados con la pobreza La violencia Y la corrupción Así que los dejo con Turbulence Haciendo One Bobo Aquí en Somos Pelagatos Y la corrupción Say Rasta stop on fire Gasoline me, jerasi non tire No go I can't choke me till any empire No go sell me soul, go tell the buyer Beat them fast in an empire Ki a lickin a de tip a de bullet, vampire Rasta outside and dread inside Yo dead inside Go them up in a de campfire Why you say fashion over Rasta? Why ya? Why you's a flipping in a pasta? Why ya? And you have your beef in a pasta? Why ya? Ki de masca, dem a acta? Why ya? One bobo, never switch fi big deal One bobo, man will never bo, will never kneel How this ya bobo, you're so real cast without a meal Still I heal the man, we boss is a bo seal One bobo, dem can conceal You can freak me out, go tell Camille Heal the tan bobo Holy man, well I, King Selassie How you fi tell me, send the Rasta never to make her You must see fool, then I'll hold this pan the hacker One traitor ready fi bake it like the baker Pan the faker Nigga dash under the fire, pan the raper Ki King Selassie I, the head creator Where they get the food, they get the shaker The corruption going up like vapor Live above guns on me, bun the undertakes It's a one bobo, never switch fi big deal One bobo, man will never bo, will never kneel How this ya bobo, you're so real cast without a meal Still I heal the man, we boss is a bo seal One bobo, dem can conceal You can freak me out, go tell Camille Heal the tan bobo Holy man, well I, King Selassie I, the head creator The truth of the reveal The truth of the reveal One bobo, never switch fi big deal One bobo, man will never bo, will never kneel How this ya bobo, you're so real cast without a meal Still I heal the man, we boss is a bo seal One bobo, dem can conceal You can freak me out, go tell Camille, yield it on Bobo Holy man, what are you King Selassie, truth of you reveal A man without this history is like a tree without a root Marcus Diab is in any nation That no fight for something, fall for anything Hay sonido positivo, Pelagatos Hay sonido positivo, Pelagatos Continuamos en Somos Pelagatos Segundo bloque de este gran programa En la conducción arroba negro albares y que soy yo En las noticias, ya saben, arroba pelafotos Hashtag el ojo del reggae En la producción creativa arroba fer.sarsa Y en edición arroba mighty roots Y ahí detrás estamos disfrutando del club Pelagatos Edición fin del año pasado Edición fin de año 2022 Justo ahora está cantando Celeste de Mama Gaia Una versión de Peter Tosh Lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube Más de 15 artistas en escenas Con una backing band Los Guardianes de Gregory Hay varios shows Estamos subiendo nuevo material Así que estén atentos a nuestro canal de youtube.com Barra Pelagatos Reggae Ya saben que levantamos la bandera del reggae music Y la hacemos flamear lo mejor que podemos Hablando del club Pelagatos Ahora los quiero invitar porque el viernes 13 de octubre A partir de la medianoche abrimos las puertas del club Otra vez en Lucil Gorriti 5520 Palermo Pero en esta ocasión vienen los marplatenses Sí, Rondamón viene de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires Para presentar su nuevo disco Que bonita vecindad Disco en el que tienen invitados como Guille Boneto, Quique Neira, Julieta Rada Ricardo Tapia de la Mississippi Y también Juanse Ahora vamos a ver ese video con Juanse Y esa canción que se llama Suelto Ya saben, consiguen las entradas por Passline.com o en Pelagatos.com.ar El viernes 13 de octubre Abre la noche Canoa Otros marplatenses van a ver regalos Van a ver sorteos Va a estar el productor creativo Voy a estar yo Va a estar el Pelafotos Va a estar todo el equipo de Pelagatos Laburando para el reggae y para ustedes Así que cómprense en la entrada Apoyen a las bandas emergentes Y encima Rondamón va a estar con invitados ¿Qué tal? Guiño, guiño Altos invitados, por supuesto Y ahora, qué mejor que arrancar este segundo bloque Con esta combinación explosiva Entre Rondamón, la banda de mingo Junto a Juanse Haciendo Suelto Aquí en Somos Pelagatos Y crees en lo que quieres creer Todo es como siempre una cuestión de fe Nadie tiene la certeza de saber bien que Siempre va a ser así como debe ser Se acerca el que vibra parecido No es casualidad, tiene mucho sentido Uno conecta con quien tiene que conectar Todo así es perfecto, funciona Y todo avanza, se mueve Parece ser que nada nunca se detiene Cambia todo siempre, constantemente No hay pasado, no hay futuro, solo hay presente Y mirar para arriba y ver Suelto como el aire Pásense, pásenselo Todo lo que tiene en paz Y lo que va a ver Sáquense, sáquenselo Lo que ya no vibra bien Tratar de estar un poco más perceptivo Que corra la corriente como el agua En un río Y estar dispuesto a que pase lo que tenga que pasar Las cosas siempre pasan Que corra la corriente como agua En un río Y no te agarras fuerte que mañana también pasa Mi peor enemigo soy yo Me paraliza el miedo que invento Y no creas que siempre es cuestión de suerte Es la mente demente la que juega fuerte Y mirar para arriba y ver Suelto como el aire Y pásense, pásense, pásenselo Todo lo que tiene en paz Y lo que va a ver Y sáquense, sáquenselo Lo que ya no vibra bien Lo que te oscurece Pásense, pásense, pásenselo Sáquense, sáquenselo Pásense Pásense, pásenselo Sáquense, sáquenselo Pásense, pásenselo, sáquense, sáquenselo Pásense, pásenselo, sáquense, sáquenselo Disfrutamos de suelto por Rondamón y Juanse Que como ya saben y les repito viernes 13 de octubre Se presenta Rondamón en el club Pelagatos Abre la Noche Canoa Y además los Rondamón van a tener un montón de invitados Festejando 20 años y presentando su último disco Qué bonita vecindad que se los recomiendo, está buenísimo Ahora nos vamos para la Gati Cueva ¿Por qué me hablan por cucaracha? El Pelado tiene un montón de información Para compartir con ustedes desde pelagatos.com.ar Adelante Pela ¿Qué haces Negrito? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos por ahí? Aquí les habla el Pelacarluccio desde la Gati Cueva Aquí en Katmandú Vengo a traerles esta vez un poco de info Lo que tenemos para ustedes en nuestro portal web Que es www.pelagatos.com.ar Vamos a meternos de lleno en nuestro portal web Opa, miren lo que tenemos ahí Rondamón el viernes 13 de octubre Sí, Rondamón y su bonita vecindad Club Pelagatos En Club Lucil No se lo pueden perder Lo que no se pueden perder También es esto Non Palidez se despide el año en el Gran Rex Y presenta Mr. Music El 30 de noviembre Non Palidez se llega por primera vez al Teatro Gran Rex Será uno de los shows más significativos para su carrera Estarán despidiendo el año Podés comprar tus entradas en tuentrada.com A ver qué más tenemos Aparte de esta notición de Non Palidez se por primera vez en el Gran Rex Y mira esto Informe sobre los festivales de reggae europeos Ocho de los mayores festivales de reggae europeos Han advertido sobre un futuro sombrío para la música jamaiquina Citando una enorme caída del 50% de las audiencias combinadas Con un aumento vertiginoso de los honorarios de los artistas Hasta tres veces las tasas anteriores Wow Ante una creciente preferencia por otros géneros De la música en el continente ¿Qué pasa? ¿Se está muriendo el reggae en Europa? ¿Y acá está resurgiendo? Metete a ver toda la nota Sobre el reggae en Europa Y sus festivales A ver qué más tenemos para ustedes En nuestro portal web Que es www.pelagatos.com.ar Uno que acaba de lanzar tema también como lo hacía Non Palidez Es el jamaiquino Scaramucci Presenta su octavo álbum Perfect Timing Scaramucci Artista jamaiquino nacido en Kingston Que ahora reside en Barcelona Todo un exponente del reggae del dance a la actual Que no entiende de fronteras Se lo conoce como el presidente del dancehall Dancehall President Y ya suma 8 álbumes en su carrera musical en solitario El nuevo LP verá la luz a finales de septiembre Ya salió Perfect Timing Muy bueno Vamos a meternos en la agenda de shows Como les decía Para ver qué tenemos separados para ustedes Quique Neira Bueno, acaba de lanzar a Mares Un nuevo tema disponible en plataformas Alborozzi y la Jenglen Clan Disponibles Para preventa ya no hay más entradas Así que no se olviden El 21 de noviembre El Italo jamaiquino Alborozzi vuelve Pero esta vez al Luna Park El 21 de noviembre a las 21 horas Pero seguimos viendo La Expo Cannabis 3, 4 y 5 de noviembre En la rural A ver qué más tenemos Separados para ustedes El 7 Sin Semina presenta Deja de tomar en Beat Flow El 7 Es el Reggae En Villa Gesell El Festival de Reggae De la Costa Atlántica Donde voy a estar participando El 13 de octubre Club Pelagatos presenta Ronda Moni Su bonita vecindad En Club Lucil En Lucil Entradas por Passline Quedan algunas entraditas El 13 también Abuelo Peralta En 291 Casa Cultural en Cava El 14 La Bomba del Gueto En La Tangente El 15 de octubre La Bomba del Gueto Soliman Y los Magníficos Y Good Family Crew El 19 Los Cafres en el Broadway El 20 Los Pericos En Niceto El 20 también Los Cafres en el Broadway El 20 también Dancing Mood en el Cones Y bueno Después ya no vamos para noviembre Pero esto es lo que va a estar pasando En la agenda de shows Durante el mes de octubre En la Argentina Y alrededores Bueno Negros Sin más Nos despedimos De este hermoso repaso Por nuestro portal web Que es www.pelagatos.com.ar Y volvemos a estudios Con mucho más Somos Pelagatos Gracias Pela Muy interesante Como siempre Ahora les quiero presentar A Karay Wasu El grupo La banda Que hace reggae En idioma guaraní La banda Surgió en 2014 Pero se llamaban Diferentes Y hacían otro estilo De música Más tarde Se acercaron al reggae Y decidieron cantarlo En guaraní Y allí Se empezaron A llamar Karay Wasu El grupo Piensa seguir componiendo En su dulce idioma guaraní Siendo la única banda Dentro de la escena Del reggae paraguayo Que canta en guaraní Así que los dejo Con Karay Wasu Haciendo Agüero Ori Y aquí En Somos Pelagatos Agüero Ori Ad soripeteee Inibaalí Agüero Ori Eche tabaguazo Aipo ta xangiru Aipo ta xe uv Cuña jacuin bae Omoza sobaeque Te estampara wa upe Oipurukuri waara niñe Ñonga tupuro Ñonga tupuro Churu churu Aipo ta xangiru 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 Yon moongeta xangiru Aipo ta xangiru Aipo ta xangiru Aipo ta xangiru Aipo ta xangiru Uuuuh 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 Y se mo pirimba Y se tabahuasú Uuuuh 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 Pesamajajara Francia O motifaitenha delizade yijá Veisha Oyu Oju Uuuu Uuuuh 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 Añe eñonga tupu Oye, ya po' baila Guadra ni mente Ño mogueta Añe eñonga tupu Oye, ya po' baila Guadra ni mente Capítulo 6 Durante la ausencia de Bob Marley en 1966 Jamaica vivió el frenesí provocado por la inminente visita del emperador de Etiopía Hala Selassiei En esta ocasión investido con la majestad de un rey de reyes Señor de señores y como el león conquistador de la tribu de Judá Se había bautizado además con un nuevo nombre Hala Selassie Que significaba poder de la trinidad Palabra de Bob Tanto que contar Historia oral de Bob Marley por Roger Stephens Tapadura, un librazo Se los recomiendo Lo consiguen en tienda.pelagatos.com.ar Envíos a todo el mundo Si querés conocer la vida de Marley Y que te la cuenten Su entorno ¿Quién fue Bob Marley? Tomá, te lo doy y después me transferís Seguimos con más música y ahora nos vamos para Uruguay Allí nos espera Martín Converso Él es músico, guitarrista, cantante y compositor Comenzó su carrera hace más de 20 años Formando parte de varias bandas de la escena uruguaya En este momento se encuentra lanzando su disco solista Más allá de uno Ahora vamos a ver su último clip En combinación con Canarios Blues Band Así que los dejo con Martín Converso Y los Canarios Blues Band Haciendo Yo te sigo igual ¿Dónde? Aquí En Somos Pelagatos Haciendo Yo te sigo igual Por el camino del bien Y me decías que los sueños se Lloran con el corazón ¿Cómo olvidar esa tarde en la playa en San Grilá? Ahí nos despedimos ¿Cómo poderla olvidar? Vos me enseñaste a luchar por un mundo mucho mejor Y me decías que nunca me rindan Aunque me peguen el bajón No te preocupes que el sol brilla en nuestro camino Se acercó y le dijo ¿Qué le dijo? Y le dijo está todo bien Porque sabe Se va para el cielo Lo que hice no, lo que dejó pa' los que vendrán Y pa' los que no están Me aconsejaste y sacaste de aquello que me hace mal Y me enseñaste a dar sin pedir nada a cambio Espero algún día volverte a ver Y poder sonreírte y abrazarte otra vez No te preocupes que sol brilla nuestro camino hoy Y la alegría, la alegría no se va Se acerco y sonrello y le dijo está todo bien Porque sabe que se va para el cielo Lo que sembró, lo que dejó pa' los que vendrán Y pa' los que no están Es esta canción Oh 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 ¡Alegría! Alegrías y penas que vienen y van Sonrisas que se fueron y en mí quedarán Tu voz es un consejo que nunca olvidaré Aquellas canciones que siempre cantaré Tus sermones, paciencia, tu penitencia Contigo aprendí en nada, la delincuencia Vos ya no estás, no volverás Tu luz es mi luz y en mí siempre estarás Yo te sigo igual Yo te sigo igual Yo te sigo igual De Martín Converso junto a Canarios Blues Band Desde Uruguay para el mundo Y así vamos llegando al final de este programa El programa 203 En la conducción Arroba Negro Álvarez Y también conocido como Marcos Álvarez En las noticias Arroba Pela Foto Hashtag El Ojo del Reggae En la producción creativa Arroba Fer.Sarsa Y en la edición Arroba Mighty Reds Y nos vamos ¿Saben a dónde? Nos vamos para África otra vez Más específicamente a Costa de Marfil Ahí nos espera Alfa Blondie Y en esta ocasión va a reinterpretar o versional Cole Lota Love De Led Zeppelin Este tema forma parte de su último álbum Human Race Alfa Blondie lleva más de 40 años recorriendo el mundo con su música Como una super estrella del reggae Y un auténtico creador de hits que se han convertido en clásicos Fiel a su estilo rebelde y reivindicativo Es un activista por la tolerancia, la paz y la unidad Más allá de las religiones Es un verdadero profeta moderno Así que los dejo con esta versión de Led Zeppelin De la mano de Alfa Blondie Haciendo Whole Lotta Love Aquí en Somos Pelagatos Y nosotros nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sonido positivo! ¡Pelagatos!